hola a todos quería compartirles hoy una digamos serie de libros para niños que están aprendiendo a leer estos son libros muy pequeños que contienen historias muy sencillas y muy pequeñas en la parte de atrás viene un ejemplo y si se fijan por ejemplo aquí nada más dos palabras de tres letras y aquí nada más una palabra estos libros pueden ser muy útiles para los niños que están aprendiendo a leer inglés esta es toda la serie de libros yo ahorita no tengo para mostrarles lo que es estos primeros dos libros que son para que se aprendan los sonidos del alfabeto y algunas cosas y luego ya esto es para que empiecen a leer tengo este primer libro que es este que está aquí el primer set de libros y vienen aproximadamente en este 12 libros si mal no recuerdo y vienen en numerados este es el libro número uno ahí está el título del libro y los dibujos son muy sencillos aquí por ejemplo pueden hacer una repasar un repaso de los sonidos de estas letras y luego ya empiezan a leer se fijan nada más una palabra y los niños muy fácil empiezan a leer estas cosas es muy sencilla la historia como les digo tiene aproximadamente 10 páginas así de la historia y muy repetitivo eso le ayuda a los niños a leer a aprender a leer tienen están de diferentes colores los libros déjenme ver si los saco todos por ejemplo este es el último el 12 y este ya es un color verde entonces porque están trabajando ya diferentes habilidades poquitas diferentes y luego por ejemplo aquí viene cuáles sonidos tienen que practicar y si ven aquí la oración ya está un poquito más complicada este es el último libro de ese set igual son muy sencillas esto le ayuda al niño para sentirse un poco mejor en que ya pudo leer un libro completo este es el primero del digamos el primer set y luego vienen otros dos que siguen como para kinder y este es uno de palabras que se aprenden por memorización porque no siguen las reglas básicas de fonética eso no los tengo para mostrárselos pero tengo el siguiente set que es aproximadamente para niños de primer grado que es este esto lo saqué yo de la biblioteca los que vienen así en cajita y este sería el primer set de la siguiente parte igual están separados por colores aquí si va a ser más fácil mostrarles estos son cuatro de color morado cuatro color verde y cuatro rojos este tiene también 12 libritos y es lo mismo van a leer alguna historia corta a veces muy repetitiva en los sonidos y eso les ayuda a practicar más los dibujos igual son sencillos el último de esta es el 12 y aquí están leyendo los números utilizando números este es para dice para para los que ya están avanzados principiantes avanzados más o menos luego de aquí el siguiente me parece que es éste que utiliza a rimas palabras que riman estoy batallando para abrirlo ahora sí aquí ya lo abrí este es el libro número uno y son como les mencionaba son palabras que riman por ejemplo aquí todas estas palabras que están ahí excepto esta están rimando entonces también eso les ayuda un poco de práctica este es el número uno este trae un poco de cosas extras viene aquí con algunas información acerca de esto estas tarjetitas yo no las utilicé porque como es de la biblioteca no sabía si las podía separar pero es para que los niños formen palabras con estas como si fuera un rompecabezas juntan estos sonidos con estos y forman la palabra entonces eso les ayuda un poco a seguir leyendo vienen también por colores entonces ustedes saben que si van a leer por ejemplo los libros naranja ustedes agarran las tarjetitas que tienen naranja para que practiquen esas palabras antes de leer este estos libros y luego ya el último libro estos son diez nada más también siguen con rimando palabras o palabras que riman utilizándolas igual sigue sencillo este y luego el que le sigue en este set son las palabras que se aprenden por memorización les digo estas son de primer grado igual viene con un poco de información y luego en este caso que son palabras que se tienen que memorizar vienen las tarjetas para que ustedes las practiquen y se las memoricen primero también viene esto que está aquí la línea roja es el color como un código para que sepan cuáles van a aprender por los libros tienen moradas verdes y rojas entonces si van a empezar con el uno y el libro es morado ustedes siguen buscan las palabras que tienen la línea morada y esas empiezan ustedes a practicar para que se las memorice el niño y luego ya pueden empezar a leer esos libros por la parte de atrás viene alguna oración para que los niños practiquen leer esa palabra que se están memorizando y bueno este es el igual son libros sencillos vean oraciones cortas este es el último si ven un poquito más larga esa oración pero más o menos igual de sencillos los libros ya el último set es este empieza con lo que le llaman familias y en este caso es igual al anterior no sé por qué como les digo yo los saqué de la biblioteca no sé si es para que les sirva de repetición o si en la biblioteca los guardaron en una cajita equivocada pero son exactamente igual a los que les acabo de mostrar pero en las lo que son familias es que quiere decir que terminan tiene la misma terminación después de ese sigue esta que son ya palabras más complejas todos tienen su tarjetita con información y este es el número uno están leyendo practicando palabras igual que ya han escuchado antes aquí atrás por ejemplo les dice que contiene entonces viene con los sonidos cortos de las vocales y vienen algunas mezclas que se hacen con consonantes este set tiene ocho libros nada más y este es el último si ven el último ya están leyendo oraciones más largas al final de la historia y ya el último la última cajita de esta serie de libros es este que son las vocales con sonidos largos que le llaman así este de aquí ya es el segundo libro pero si se fijan en la historia miren que largo está ya se empezó con el primer set de esta manera con una sola palabra y ya este que es el último ya están leyendo historias un poco más complicadas y más largo lo que tienen que leer por página pero la verdad estas libritos ayudan mucho para que ellos practiquen y lean por ejemplo aquí viene los sonidos que están practicando y ya el último son ocho libros ya en este set miren todo lo que están leyendo por una página entonces esto les ayuda a crecer en su lectura y si ustedes están utilizando algún currículum o algún material específico para enseñarles a leer pudieran utilizar este como algo extra para que refuerce lo que están aprendiendo o la verdad que pudieran utilizar este como solamente su base para que los niños aprendan a leer la verdad que sí nada más ustedes tienen que fijarse en cada libro que es los sonidos que están practicando para que ustedes se los enseñen espero les haya parecido interesante hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima